¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mis queridos amigos de esta gran familia Misterio. Y bueno, les voy a contar rápidamente una historia que me pasó. Es totalmente real. Esto me ocurrió a mí cuando tenía aproximadamente ocho años de edad. Bueno, asistimos con mi abuelita a visitar a una de sus comadres ahí en San Miguel Chalma, ahí por San Lucas, ahí en la Gustava Madero. Y llegamos como cualquier otro día, ¿no? A ver a su comadre. Tenía una tiendita, todavía tenía maquinitas de esas de apeso y frutita y cosillas así que tenía en su changarrito. Mi abuelita estuvo platicando con ella, yo también. Incluso me dio cosas de la tienda. A mi abuelita le dio un mandado. Y ya. Ahora sí que fue normal, ¿no? Ya se despidieron. Nos regresamos a casa para no llegar tan tarde. A mí todavía hasta me dio 50 pesos. Y dije, órale, pues qué buena onda, ¿no? Yo no la conocía bien. Bueno, para no hacérselas larga, regresamos a los 15 días porque no sé qué cosa tenía que llevarle mi abuelita a su comadre y regresamos. Estuvimos toque y toque porque la tienda estaba cerrada y salió una muchacha como de unos 30, 35 años. Y me dice, oiga, ¿a quién buscan? Dice, es que, pues mire, soy este, la señora Toña, vengo a buscar a la señora Dalila, mi comadre. Dice, ay, dice, ¿qué cree? Pues es que creo que no sabe, ¿verdad? Le digo, no, pues ya le dijimos, no, pues es que mire, ya le contamos que hace 15 días le habíamos visto que no se había dado mandado, dinero, estuvimos platicando con ella. Y me dice, no, pues es que eso no puede ser, dice, a la señora Dalila, tiene aproximadamente dos meses que la enterramos aquí en el Panteón de Chalmo. Y nosotros nos quedamos, yo volteé a ver a mi abuelita y mi abuelita se me quedó viendo así como de, pues no puede ser, ¿cierto, no? Pues todavía incluso le dijimos, mira, estaba abierta la tienda, hay una máquina de monedas y eso nos pasó a la tienda. Había nada más los estantes de los garrafones de agua, todo lo demás estaba vacío. Y nos dijo, miren, pasen, revisen, no había nada más que los de estos de los garrafones de agua. Y mi abuelita y yo nos quedamos así con cara de no puede ser posible, nos regresamos. Y pues ya, mi abuelita le mandó a hacer una misa y pues la verdad, al día de hoy todavía no nos la creemos. Es una historia que hemos contado en nuestra familia. Y bueno, ojalá y les guste. Saludos. Recuerden, soy Iván de Tultepec, Estado de México. Y después les compartiré otras historias que me han pasado. Desde que yo perdí la vista, como que se me ha desarrollado más ese instinto. No sé por qué, pero bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Saludos, John, y saludos a toda esta maravillosa familia de la familia Misterio. Hace muchos años, mi abuelita, que es como mi segunda madre, mi abuelita paterna, está muy malita en una clínica allá en San Luis Potosí. Entonces se pusieron de acuerdo toda para cuidarlo un día a unos, un día a otros. Y me avisaron que si gustaba participar de cuidarlo, en ese tiempo no tenía trabajo. Y les dije que sí, que nada más me avisaron qué día sería. Y ya me avisaron que iba a ser un jueves por la noche. En fecha no me acuerdo, pero fue como entre mayo. Ah, sí, casi más o menos estas fechas. El chiste es que estando ya con mi abuelita, estábamos en una clínica particular, en lo que se llama la Beneficencia Española. Solo dejar estar a una persona en la sala de ahí del mismo del cuarto para estar al pendiente del paciente. Como era algo de su cabecita, teníamos que estar al pendiente ahí, salir a hablarle a los doctores en caso de que pasara algo. En esta ocasión, te das de cuenta que estaba allá y prácticamente estaba leyendo una revista y estaba mi abuelita y decía que le dolía mucho su cabeza. Ya como a eso de las casi una y media de la mañana. Si, hijo, me duele mi cabecita, me duele mi cabeza, no puedo dormir, a lo que le digo. Permítame, ya que me voy a avisarle a la enfermera, ahorita aquí al pasillo y ahorita regreso, abuelita, no se vaya a mover, no se caiga, no, no, aquí voy a estar, mi hijo, bueno. Pues ya salí y en lo que anduve buscando a la enfermera pasarían unos diez minutos, no fue mucho. A lo que regreso yo rápido, rápido con mi abuelita, le digo, ¿qué pasó abuelita? ¿Cómo está? Ya le avisé a la enfermera, ahorita viene, me dice, acaba de salir la enfermera, el hijo, dice, ahorita que tú entraste, si allí iba saliendo, se me dio mi pastilla, dice, ya se me quitó mi dolor de cabeza. Ah, lo que me quedó, ah, canijo. ¿Cuál enfermera? Dice, una, dice, un uniforme a rayas, muy bonito, dice, un vestidito que traía la, 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 la enfermera. Nunca la había visto aquí, le digo, achis, no, pues, sabe, digo, hace la de la noche, pero no las había visto. Y ya, este, ha seguido, llega la enfermera y me dice, ¿qué pasó, joven? Digo, lo que pasa es que a mi abuelita le dolió mucho la cabeza, pero dice que ya le dieron una pastilla. Si, ¿quién se la dio? Digo, pues, que a la enfermera. Y dice, no, a ver, permítame, ya le pregunto a la enfermera, ¿quién le dio la pastilla? Y yo le dije a mi abuelita a la enfermera y se la, que traía su vestidito blanco con rayitas así, muy bonitas y traía unas trenzas. Y se llegó y me dijo que si me sentía muy mal y le dije que sí, que me dolía mucho mi cabeza y me dijo que me iba a dar una pastilla. Se me dio la pastilla y se me la tomé y nada más me dijo que ahorita venían y se salió. A lo que, vaya, ay, está me está dando calofrío. Bueno, a lo que le preguntamos a varias enfermeras quién había sido y por la vestimenta me decía la enfermera, es que ese uniforme lo usamos, bueno, se usaba en hospitales, pero hace muchos años, dice, muchísimos años. Y dice, mi abuelita le digo, puta, y si este, y ese uniforme era de hospital, este, de gobierno, dice, hay que ver cómo, quién era o qué fue, le digo, pues es que está raro, va. Y pues ya quedamos todos que había sido la planchada, que había pasado a ver a mi abuelita en el momento en que todos nos salimos. Les comentaba que yo tenía una tía que era bruja y ella nos contó mucha infinidad de cosas, pero son horribles. Y este, y pienso que, que sería horrible contárselas. La primera, cómo consiguen bebés, dice que se los compran a los hospitales, que muchas veces los papás no quieren a sus hijos y ellas se los compran a las enfermeras y ya se los llevan y hacen el ritual con los bebés. Los tienen que drogar, tienen que drenar toda su sangre para, para poder hacer el pacto con el chaneque y hacer este, convertirse en el, en el animal que ellos quieran. En esa ocasión fuimos nosotros en, en el día de muertos y haz de cuenta que, pues, ahí nos quedamos, da, pero ya bajo la advertencia de que, pues, que cuidáramos bien a la niña porque ella iba a tener visitas en toda la noche. En, en, en esa ocasión recuerdo que estábamos dormidos de mi esposa en la sala y de repente empecé a sentir el escalofrío horrible, 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 así de esos escalofríos que no se los cuento. Gacho, total que me hice del baño, por el miedo, a tiemble y tiemble y háblele y háblele a mi esposa y mi esposa bien dormida, me hice de la pipí. Híjole, sentía horrible, sentía de cuenta que me hacían con el dedo así en la espalda para hasta abajo, pero horrible, el dedo horrible, frío, frío, frío. A lo que, pues, yo, casi paralizado como la subida del muerto, pero acostado así como de cucharita todo tembloroso, ¿verdad? Y hablándole a mi esposa, pues, para que se moviera y nada, y nada, y nada. A lo que ya, este, como que no sé qué pasaría, el chiste es que volteé hacia las escaleras y venía bajando mi tía. Y me dice, ¿qué pasó, mijo? Le digo, nada, tía. Le digo, lo que pasa es que me entró un escalofrío horrible. Dice, esto, tío, si acabo de llegar uno de estos tíos a cenar, dice, mira, ves la foto primera que está ahí, acaba de llegar él. Dice, al rato van a llegar tus demás tíos, tus abuelitos y tu tía fulana. Le digo, ¿y cómo sabes, tía? Dice, porque yo los veo. Dice, ahorita está parado a un lado de ti. Y, pues, sentí peor. Ya nada más levanté a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos al camión. Después de lo que nos había contado y luego con esa experiencia, jamás volvimos a volver a esa casa. Jamás. Ya después supimos que mi tía había fallecido de algo que no sabían que era. Y por ahí en el programa de Santiago, Segovia, había escuchado que cuando hacen una brujería y si la persona a la que le hicieron va con una persona, con una bruja que es más poderoso que ellos, haz de cuenta que se entrelazan en una guerra y la más débil muere. En esta ocasión yo pienso que mi tía ha de haber sido la que era la más débil. Porque ella se decía que ella se amarraba mucho a la sangre de los bebés. Se amarraba a no beberla y había muchas que sí, que sí lo hacían. Y bueno, ese es un comentario de mi tía, ¿verdad? Cuídense mucho. Saludos a todos. Aquí me estoy poniendo ahorita al tiro con todos los comentarios. Saludos. Hasta luego. Buenas tardes, familia. Les voy a contar una historia de aquí de un pueblo que está pegado aquí a la ciudad donde yo vivo. Le llaman la muerta de la curva. Se cuenta que iba un policía haciendo su rondín en el pueblo, entonces que de repente le salió una mujer y se paró así en medio de la carretera y le hacía señas de que se parara. Y que el policía se sacó de onda y que ya más cerca cuando pasó por un lado de la señora, que vio que la señora estaba ensangrentada. Que estaba toda llena de sangre, que estaba toda llena de sangre, entonces que él se paró y que le dijo que qué pasaba y que dijo ayúdeme, este me accidenté y mi hija de dos años está atrás del carro. Tengo miedo que le pase algo, entonces que dijo ¿dónde está? Y ya la señora lo llevó hasta donde estaba el carro. Y que él abrió la puerta, quebró el vidrio para sacar a la niña, que la niña estaba inconsciente. Entonces en eso llegó la ambulancia y que con las luces de la ambulancia él se encandiló y ya no vio a la señora y que él pensó que a lo mejor la estaban atendiendo en la ambulancia. Entonces que, que él les dijo pues de la niña y que la subieron a la ambulancia. Entonces que cuando él tenía a la niña en la ambulancia, o sea, no vio a la señora y él por más que la buscaba no la encontró. Entonces que llegó otra patrulla y lo que dijo uno de los policías de los que acababan de llegar. Le dijo, denme una sábana blanca, denme una sábana o una cobija, perdón. Y lo que le dijo el policía, ¿para qué? Dijo, adentro del carro hay una señora muerta. Dijo, no, dijo, sí, dijo, la que iba manejando, dijo, está prensada con el carro, en el carro. Y que el policía fue y vio a la señora y era la señora la que le pidió auxilio. O sea que ella estaba muerta y fue a pedir auxilio para que salvaran a su hija.